Aquí vamos llegando, cuerdas del alma, Jor Ramírez, José Tineo Ay, no se olviden de mí, al verme en esta suerte Ay, no se olviden de mí, al verme en esta suerte Cae el árbol más frondoso, el edificio más alto, ay justo siento Cae el árbol más frondoso, el edificio más alto, ay justo siento El mundo da tantas vueltas, sin saber dónde nos lleva El mundo da tantas vueltas, sin saber dónde nos lleva Somos humildes juguetes, y caprichos del destino, ay justo siento Somos humildes juguetes, y caprichos del destino, ay justo siento Construcciones y servicios, Quirós, Óscar Carrasco Peña Y mi amigo, Jarachasquero, en Cuancavamba Hoy día me toca a mí, mañana quizás a ti Hoy día me toca a mí, mañana quizás a ti Todos llevan un calvario, dentro de su corazón, ay justo siento Todos llevan un calvario, dentro de su corazón, ay justo siento Música Paloma blanca de cosas, porque tú quieres matarme Con tus mentiras y tus engaños, me estás matando sin compasión Con tus mentiras y tus engaños, me estás matando sin compasión Por ser feliz junto a tu lado, hasta mi tierra dejé por ti Por ser feliz junto a tu lado, hasta mis madres dejé por ti Música Si no te importa mi sufrimiento, si no soy digno de tu querer Déjame solo en mi desgracia, alza tu huevo y no vuelvas más Música 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 Sufriendo quisiera verte, sufriendo quisiera verte En la desgracia de tu parecida, paloma blanca, mal pagadora Música Sufriendo quisiera verte, sufriendo quisiera verte En la desgracia de tu parecida, paloma blanca, mal pagadora Música Patito que haces en el mar Patito que haces en el mar Navegando noche y día salte a las playas Vámonos conmigo Navegando noche y día salte a las playas Vámonos conmigo Vámonos por los senderos Vámonos por los senderos Conservando la esperanza de no volver más a tus cabañas Conservando la esperanza de no volver más a tus cabañas Ay patito, patito, patito fiel compañero Sigamos igual camino aunque tengamos la vida Ay patito, patito, patito fiel compañero Sigamos igual camino aunque perdamos la vida Ay patito, patito, patito fiel compañero Sigamos igual camino aunque perdamos la vida Ay patito, patito, patito fiel compañero Sigamos igual camino aunque perdamos la vida Aunque perdamos la vida Sinisterio ¿Por qué? Gracias por ver el video